Buenos días, ayer por la noche tuvimos un comportamiento muy raro en Bitcoin, mirad esta imagen. Estamos viendo que superó durante unas horas la línea de tendencia que había perdido hace unos días y por lo tanto os entró un poco de pánico a algunos y lo vi por el chat, lo vi por el grupo, el chat de Telegram, por Twitter, pero finalmente se ha metido por debajo otra vez. Fijaros que el pico de este movimiento ha coincidido con los suelos de hace unos días, de los días 22 y 23, como estáis viendo. No ha superado la resistencia horizontal y es normal que bajemos no en línea recta, sino haciendo máximos y mínimos descendentes. Se ha metido por debajo de esta línea otra vez y ahora mismo no dependemos más que de las bolsas. El SP500, el Nasdaq, han abierto hoy por fin los futuros después de un fin de semana que se nos ha hecho algunos larguísimo. ¿Y qué estamos viendo en estos índices? Pues vamos a verlo. Muy bien chicos, lo primero suscribíos si no estáis suscritos a este canal a Impresión Cripto y dale un like si te está gustando este análisis. Lo que estamos viendo, un gráfico horario del SP500. No perdió la línea alcista de corto plazo. Vamos a verlo en un gráfico de 4 horas para que lo veáis mejor. Esta línea que lleva soportando el movimiento muchísimo tiempo, pues no la ha perdido sino que ha rebotado en ella y este lunes pues ha abierto por encima de la línea superior, de la línea azul que está más arriba. Y estamos, como digo, con esta presión entre la línea bajista de muy largo plazo, como estamos viendo, y la línea alcista de más corto plazo, la azul. Entre la línea ocre y la línea azul. Y nos tenemos que decidir ya de ya a dónde vamos. Se está generando muchísima presión en este índice y dado el panorama yo creo que va a ser una ruptura hacia abajo, pero sea en la dirección que sea va a haber muchísima volatilidad. Por lo tanto yo aquí esperaría, me refiero si estoy pensando en hacer algún corto o algún largo en el mercado, ya que, como decíamos ayer en el directo, ni es un triángulo descendente con máximos descendentes y un soporte horizontal que suele romper hacia abajo, ni es tampoco un triángulo ascendente en el que los máximos son al mismo nivel y los mínimos son crecientes y que se suele romper hacia arriba, sino que este triángulo, como estamos viendo, es prácticamente horizontal. Es de este tipo, ¿vale? Por lo tanto no tenemos unos máximos y unos mínimos que sean horizontales y este patrón técnico nunca se sabe para dónde va a romper, por tanto recurrimos aquí al fundamental, a la macroeconomía. Y las noticias de la última semana han sido pésimas. La inflación está repuntando tanto en Europa como en Estados Unidos. Estamos muy mal. Esta semana también tenemos noticias, por lo tanto tendremos que ver para dónde tira el mercado. Sin embargo, las noticias, que son las minutas del BCE, no afectan demasiado a este índice SP500. No obstante, es posible que el pánico se contagie si tenemos malas noticias a nivel macro, ya sea en Europa, en China, en Reino Unido o donde sea, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esta semana porque tiene que traducirse todo el efecto de lo que ha ocurrido la semana pasada a este periodo ya casi entrando en marzo. ¿De acuerdo, chicos? Lo dicho, yo creo que va a romper hacia abajo. Puedo equivocarme, pero creo que la presión a este nivel es máxima. Y si rompemos hacia arriba, pienso que será un error nuevamente. Es cierto que este último impulso ha sido hacia arriba, cosa que es normal después de haber bajado muchísimos días seguidos, ¿vale? Y es posible que se choque de nuevo contra esta resistencia que ya se chocó bastantes veces en el pasado. En gráfico horario lo veremos mejor. Se chocó muchísimas veces por aquí y por aquí también para luego seguir bajando. Yo pienso que esto es lo que debería ocurrir, dado el panorama que tenemos a nivel macro, ya que el mercado suele descontar antes todo lo malo y el mercado ya sabe lo que está ocurriendo, o eso espero. Y Bitcoin, como estábamos viendo antes, entró en un movimiento correctivo, seguramente al 0.38 Fibonacci de todo este movimiento, de toda esta caída o algo parecido, pero ¿dónde ha ido finalmente? Pues a los antiguos suelos que marcamos por aquí, ¿vale? Que ahora son que resistencia. Cuando perforamos los suelos, suele ocurrir que lo que antes era un soporte, ahora es resistencia. Y ha tocado ese punto y se ha dado la vuelta. Totalmente normal. Lo que nos sorprendió es que rompiera esta línea azul hacia arriba para luego volver a meterse por debajo y que esto se convierta en un exceso, en un bull trap, en una trampa alcista. De nuevo, el mercado juega con nosotros. ¿Que lo vuelve a tocar y vuelve a superarla y luego vuelve a meterse por debajo? Bueno, pues es posible. Nacho, ¿ves un panorama alternativo en el cual Bitcoin se meta por encima de estas cotas? Pues es lo menos probable. Es cierto que ahora, teniendo tanta presión en el Nasdaq, en el SP500 y en general en los mercados financieros después de las noticias de la semana pasada, lo que debería ocurrir, repito, es que desde aquí vayamos a tocar cotas inferiores. Y os voy a ser totalmente sincero. Si Bitcoin no hace eso y volvemos a cotas superiores a 25.000 otra vez o por estas cotas, yo voy a ser el primero que esté feliz, pero no creo que vaya a ocurrir. ¿Cuál sería la única justificación para ver a Bitcoin en esas cotas? Si vamos al gráfico de 4 horas, me he apuntado por aquí y hay muchísimas liquidaciones, muchísimos pools de liquidez en esta zona entre 24.100 y 25.000. Lo vemos mejor en este gráfico, en este hitmap, aquí en esta zona. Los puntos morados, los puntos verdes y amarillos son lo más saturado a nivel de liquidez. Por lo tanto, no descarto que entre los 24.100 por aquí y los 25.000 25.000, 25.000, 125.000, podamos ir a tocar esos puntos para aliviar el estrés, el tensionamiento si esto se alarga, si no caemos ya desde estos puntos. Pero no creo que vaya a ocurrir porque creo que la oportunidad de vender a 25.000 se dio en un escenario, en un panorama determinado en el que la gente pensaba que ya habíamos salido de los suelos, que la inflación seguía bajando y que íbamos a pivotar en los tipos de interés. Y eso ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué me hace pensar que vamos a volver a dar esa oportunidad al retail investor de vender en los 25.000 dólares? Pues simplemente cada uno tiene que pensar si eso es mayor o menor que antes. Para mí es menor. Tengo que recordar que esto no es ningún consejo financiero, ninguna recomendación de inversión y que me puedo equivocar como cualquier analista. Vemos más claramente en gráfico de 4 horas que ayer rompió la línea azul y se ha vuelto a meter por debajo. Y en este gráfico vemos esta línea que viene desde el principio del movimiento alcista, que se apoyó después en estos puntos, se inició aquí, tocándola hasta 3 veces y en esta ocasión 2 veces. Y finalmente parece que la ha perdido de nuevo, pero todo puede pasar. No obstante, parece que Bitcoin, lo que antes, repito, eran un soporte, ahora lo toma como resistencia. Y eso es típico de las líneas bajistas, chicos. Es así. ¿Y dónde se ha ido Bitcoin las últimas horas? ¿Dónde ha llegado como máximo aparte del soporte? Pues fijaos. Trazamos una línea, unimos los máximos y curiosamente llega justo a esa zona, ¿vale? A esta línea bajista. Pero vemos más claramente así que ha llegado a esa zona y que se ha dado la vuelta. Por lo tanto, vemos que esta línea que ya tiene 3 puntos, aquí tiene varios pero lo tomamos como 1, y aquí otros 3 que tomamos como 1 también, ¿vale? Por lo tanto, mientras no supere esta línea de tendencia, no se irá a la zona de liquidaciones, claramente. No lo descarto, pero es que es la única excusa. O sea, el hecho de que la gente esté en modo oso es la única excusa que tenemos para decir que esto va a subir. Pero tenemos 800.000 causas más para explicar que lo que creo que va a hacer es seguir bajando con máximos y mínimos decrecientes como lo está haciendo ahora, ¿vale? Y cuanto más se acerque todo esto a la cota de 21.500, más rápido va a bajar porque aquí hay unos pequeños pools de liquidez, ¿de acuerdo chicos? En el caso de las altcoins estamos viendo que está pasando algo parecido. Han tenido un pequeño pullback como por ejemplo Polkadot y ahora se ha dado la vuelta y está bajando y casi perdiendo la línea alcista de medio plazo que viene desde el año pasado y que Polkadot no ha perdido en ningún momento pero si lo pierde bajaremos seguramente bastante rápido. En el caso de Ethereum vemos lo mismo, un gráfico diario apoyándose en la línea alcista prácticamente, no la pierde y ahora tenemos una presión como en el SP500 porque está entre la línea bajista de largo plazo, la ocre, la amarilla y la línea azul alcista y yo creo que evidentemente la va a romper hacia abajo al igual que todo lo demás, no se va a desmarcar Ethereum del mercado. En el caso de Cardano sí la superó al igual que hizo el SP500 hace unos días generando pues una especie de exceso de trampa alcista llegando a los anteriores máximos a nivel horizontal, de hecho casi ni los rozó y se dio la vuelta en los 0.42, ahora está en los 0.36, 27, ha bajado bastante y estamos otra vez testeando a ver si perdemos o no esta línea alcista que ahora actúa como soporte a menos que la pierda. Si la pierde esto quedaría como un doble techo, ¿de acuerdo chicos? Y así tenemos al resto del mercado, espero que este vídeo os haya gustado, recordad que en la descripción tenéis un enlace referidos de KuCoin, 20% de descuento en comisiones y un enlace referidos de afiliados, mejor dicho, de NordVPN. Si te interesa tener una VPN privada que yo la he cogido la semana pasada para proteger todo lo que envías a través de internet, tus cuentas, tus contraseñas, tu información privada, tienes en el primer comentario y en la descripción de este vídeo un enlace de afiliados que aparte de apoyarme, si coges el plan anual tendrás un 59% de descuento con ese enlace y 4 meses mínimo gratis. Si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete, dale like y mírate mis tutoriales. Hasta luego chicos.